vamos a ingresar a la huerta cali la huerta cali aquí están nuestras compañeras haciendo poda poda este es nuestro sacha inchi divino hermoso se unas palabritas hola cómo te sientes bien hoy no hay mucho sol entonces se permite trabajar tranquilamente bueno sí gracias en edita unas palabritas para nuestro huerto cali pues que le decimos gracias papá dios por permitirnos este terreno para trabajar esfuerzo y amor para lograr buenos cultivos aleluya